¡Vamos, Yoshi! Ya, ya está bien. Dale, ya estamos hablando. Sí, me fui a Sara para decirme, yo me he conversado con Rodrigo, y lo que me hizo Rodrigo era como una especie de borrador para trabajar en mis presupuestos. Yo estoy en el sábado, pero Sara me dejó algo más detallado. Entonces yo le he mandado algo, es como un borrador, pero un poquito más detallado sobre las cosas. Le he puesto los programas, los enlaces, le he puesto los antes de juego, traslados, que me conocí en terrazas y lugares. Igual, yo he mandado un primer avance y seguramente en paso detallado ya con los ejercicios, es que también con lo que valides con Rodrigo. Por eso me lo he dicho meramente, o sea, no hay enlaces para entrar, no sé, letras, pero es bueno ya ir avanzando, o sea, tiempo de viaje, o sea, así. Solo, solo, solo. Solo, solo. Solo, solo. ¡Vale! 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí.